Para mí, no es tan importante que yo no tengo nada más que hablar de la gente. Tenemos que hablar de la gente de qué? Carlos López, Carolina, para Conga Boricua. Aquí, Jizar Cruz, de Carolina, 17 años. Vaya, Johncito Rivera, de Galateo, toda alta, adoptado en Carolina. No se equivoquen, para Conga Boricua, a lo mejor. Qué edad tiene, qué edad tiene ellos? 19. Y tú? 19. 19 años. Mira, antes que nada, con Gaboricua estaba de vacaciones porque Paoli estaba grabando un disco y Diego estaba preso en la cárcel de Bayamón. Ya salió, ahora lo tenemos en la cámara ahí. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Con amor. Todo el mundo. Y por lo menos. Para mi. Cogemos. Actualmente. Te da. Te da. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.